Los deportes en ORT Noticias. Muy buenos días, Claudio Lázquez, te vuelvo a saludar con mucho gusto, en realidad que usted, si nos sigue desde muy temprano, el saludo es reiterativo, desde esta que es la cabina de ORT Noticias, en el corazón de Ciudad Victoria, desde donde generamos toda la información, y en este caso, la deportiva. Hola, son las 8 con 22 minutos, 8 con 22, vamos a comenzar con el éxito que el día de ayer tuvo la carrera, el Maratón Gebla, y la carrera que en las diferentes modalidades y categorías convocó a cerca de 2 mil, poco más de 2 mil participantes, y que tuvo como cierre, dentro de todo lo que fueron estos circuitos que se instalaron desde las inmediaciones del Parque Recreativo Tamatán, el parque que está en la antigua salida de San Luis Potosí, en la antigua salida de Ciudad Victoria, por allá, por Tamatán. Ahí se apostaron todos los competidores dentro de las diferentes categorías, los ganadores fueron los siguientes, en 42 kilómetros, que es la Maratón, en esta segunda edición del Maratón Gebla, fue para la rama varonil, Ishamel Quintay, y en la rama femenil, Yavet Rocha. En los 21 kilómetros, varonil, David Crispín se quedó con el primer lugar, y en femenil, Diana Rocha. En los 10 kilómetros, varonil, Jorge Azúa llegó en primer lugar, y en primer lugar, en la femenil, Paula Ovalle, también hubo carrera de 5 kilómetros. En la rama varonil, Carlos Chávez se quedó con la posición de honor, mientras que Nesvi Rangel se quedó con el primer sitio en la rama femenil, también en 5 kilómetros especiales. Bardo Alaniz llegó en primer lugar, y en segundo, Miguel Mendoza en la ceremonia de premiación. Un honor haber contado con la presencia de doña Berta de la Villano de Cárdenas, quien fue como invitada especial, invitada de honor, quien entregó los trofeos y los premios a los ganadores de este segundo Maratón Gebla, que ayer, le repito, fue todo un éxito, gracias a toda la respuesta de los participantes de las casas comerciales, de la difusión, y de todos los que estuvimos involucrados, de alguna u otra manera, en la celebración de este Maratón Gebla. Un saludo especial para Ramiro Rangel, que llevó la coordinación en una parte muy importante de todo este Maratón Gebla, que repito, fue todo un éxito, el gran reto que ya concluyó, y ahora a prepararse para el que viene, para el del próximo año, en la versión 2018, que usted dirá, falta mucho, es un año, pero está, y se viene así, a la vuelta, rápidamente. Así que, lo decíamos, hace un año exacto, aquí estábamos platicando de la ceremonia de premiación, de este, de lo que fue la primera, la primera versión, y ahora, en esta segunda, ya hemos concluido con toda esta cobertura. En otra información, vamos a hablar de temas de correcaminos, vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana con el equipo de casa en la cancha del Estadio Centenario de Cuernavaca, el equipo de Ricardo Rayas pierde dos goles por uno con Zacatepec, anotaciones del equipo de Zacatepec, del equipo morelense, fueron, primero, en la primera parte, por parte de Luis Márquez, al minuto 30, y empataba de manera parcial Hernán Rivero, en el minuto 43, para el minuto 60 de tiempo corrido, ya en la complementaria, vendría Juan Neira, en un rebote que aprovecha dentro del área, para marcar el gol que le dio la diferencia, y a la postra, el triunfo para el equipo dirigido por Marcelo Michel. Vamos a escuchar a Ricardo Rayas, director técnico de Correcaminos, que habló en sala de prensa, y que por cierto, previo a las respuestas que dio, dirigió un mensaje a nombre de Correcaminos, después de, sabemos, esto no se puede olvidar, y la necesidad no tiene caducidad, y tampoco no podemos perder la memoria de lo que sucedió el 19 de septiembre, sobre todo en esa región de Morelos. Ricardo Rayas. Hoy, primero, antes de que me pregunten, espero que ninguna de sus familias haya tenido ningún percance, fue una situación bien difícil la que vivieron, me imagino que todos se asustaron, donde quiera que los haya agarrado, y me da gusto verlos con bien, y sanos. Gracias, gracias. Ahora sí, espera. Hoy, con el juego que se lleva a cabo esta tarde en el Centenario, desde su punto de vista particular, ¿cree que el equipo de Zacatepec supera al equipo Correcaminos? Yo, hoy, hoy, qué bueno que me lo preguntas, que sería lo que yo mismo me preguntaría. Bueno, hoy, este, creo que en mucho tiempo, en mucho tiempo, es la peor versión que yo he visto de un equipo que yo dirijo. Eso me lo, se terminó el partido, me lo pregunté yo solo, y me lo contesté. Zacatepec no superó, no superó. En el primer tiempo, podemos decir que fue un partido un poquito más equilibrado, y en el segundo tiempo sí nos superó. Nos superó en todo, es un equipo muy bien trabajado, con jóvenes muy interesantes, tienen una idea de juego muy definida, muy bien adoptada por todos y cada uno de ellos, y a nosotros nos costó, nos costó mucho, mucho. Tenemos un equipo lento, pesado, sin respuesta, y sobre todo, sobre todo, no jugamos. Porque regularmente... Bien, pues eso fue lo que declaró Ricardo Rayas, prácticamente con el contexto de todo lo que menciona, los conceptos y ahora sí que el resumen y conclusiones, prevé que se vengan modificaciones y sustanciales para que Corre Caminos vuelva otra vez a lo que le dio tanto éxito, sobre todo en la primera parte de la campaña, en las primeras jornadas, y que ahora todavía lo mantiene con esa posibilidad, después de que se vio rota esta racha importante de partidos consecutivos ganados, digo, perdón, sin perder, algunos ganados, otros empatados, que vuelva otra vez a ese tenor, a esas bases de las cuales partió ante el equipo de San Luis. Un equipo que, créeme, es mucho lo que se ha hablado en torno a su marco, a su creación, a la filiación que tiene con el Atlético de Madrid, y sí, se ha trabajado bien en cuestión de la imagen, pero es un equipo que, no creo usted, no es tan difícil, no es que no se le pueda vencer, es más, creo que Corre Caminos, si logra retomar esta semana esa cohesión, sobre todo que dentro de lo deportivo y lo mental, lleve al terreno de juego, a poder conseguir un buen resultado, creo que puede ganar. Así las cosas en torno a este tema del equipo de casa. ¿Cómo está la tabla general? En el ascenso, Celaya tiene 18 puntos en el primer lugar, Alebrijes tiene 18 también, al igual que Juárez. Luego después vienen dos equipos, en el cuarto y en el quinto sitio, con 17 unidades. Más abajo, en el sexto sitio, está Mineros, Correcaminos y Atlético San Luis. Los tres tienen 15 unidades. Correcaminos está en el séptimo sitio de la tabla general. Hoy entren a las 8.30 de la mañana, y la agenda prácticamente es similar a lo que sucedió la semana anterior, solamente el viaje será el jueves, para el partido del viernes a las 8 de la noche. Hablando de la CONCACAF, en clasificación de la Copa Mundial, rumbo a Rusia 2018, Estados Unidos venció 4 por 0 a Panamá. México le ganó 3 por 1 a Trinidad y Tobago, en un partido que no fue realmente el lucimiento que se esperaba en el terreno de juego. Mucho que desear dejó el equipo de Juan Carlos Osorio, sobre todo en la primera parte. Este partido lució por la afición de San Luis. Este partido fue en el Alfonso Lastras. Muchos victorenses se dieron cita en este escenario para apoyar a la selección mexicana. Salieron contentos porque le logró dar la vuelta al equipo mexicano, después de que se vio abajo parcialmente en el marcador 1 por 0, 3 por 1. Ganó el equipo nacional. Mañana enfrenta Honduras como visitante a las 19 horas en Tierras Catrachas. Y Costa Rica finalmente empató uno con el equipo hondureño. En lo que se refiere a la CONMEBOL, los resultados de la última jornada que aquí alcanzamos a platicar oportunamente, y que por cierto, el último fue Colombia contra Paraguay, que ganó Paraguay como visitante 2 por 1 a los colombianos. Mañana se juegan el todo por el todo, sobre todo Argentina, que está buscando una posición en reclasificación. No va a ser nada sencillo. Ecuador contra Argentina, Brasil contra Chile, Paraguay contra Venezuela y Uruguay contra Bolivia. Para el día de hoy también hay actividad en la UEFA. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hay actividad en la UEFA y algunos de los partidos, Albania contra Italia, Ucrania contra Croacia, Islandia contra Kosovo, Israel contra España, y Gales contra Irlanda, de los partidos más sobresalientes en la agenda para el día de hoy. En béisbol de grandes ligas, hoy se juegan, perdón, el cuarto partido de la serie entre los Houston Astros y los Boston Red Sox. Esto está 2 por 1 a favor de los Astros. Se va a jugar en Fenway Park. Y Cleveland, ante los Yankees de New York, también está 2 por 1 a favor de los Indians, pero se va a jugar en el Yankee Stadium. En la Nacional, Washington contra Chicago Cubs, están empatados a uno en la serie. Y los Dodgers de Los Ángeles, ante los Arizona Tampon Bucks, está arriba en la serie, los Dodgers, 2 juegos a cero. Hoy se pudiera decidir esta en particular. Dentro de la información que tenemos de lo más relevante en esta mañana, concluir con el lunes por la noche, hoy en la NFL, los Vikings, en el Soldier Field, en Chicago, enfrentarán a los Chicago Bears, cerrando la semana número 5 del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos de lo más relevante en la información deportiva. Vamos a volver contigo, Claudia Vázquez, para seguir con más de Rata Noticias. Buen día para ti.